Música Recaudar fondos para obras sociales, en este caso pensando en los más pequeños en el hospital Escalante Pradilla. El 22 de septiembre se realizará la carrera Cantón en el Polideportivo de San Isidro del General. Que nos quieran acompañar, tenemos la carrera Cantón, igual los fondos que se recolectan es para trabajarlos con niños, tenemos un proyecto ahí en mente que es con el hospital, todavía no se ha trabajado como con ellos bien, nada más se fue como se habló con la encargada para la parte de pediatría, equipar lo que es la parte del área de juegos, porque está como un poquito abandonado, entonces queríamos como invertir los fondos de la carrera ahí. Y la carrera va a ser el 22 de septiembre en el Polideportivo. Una competencia que fomenta la práctica del deporte en familia, y al mismo tiempo colaborar con una buena causa. Aunque hayan inscripciones, sale en 15 mil, corre el niño con un adulto, 25 si es el papá con dos niños, entonces por si desean inscribir es en uniformes CAI. Son tres categorías, entonces la primera categoría es de 2 a 4 años y son 400 metros, una vuelta en el poli en lo que es la parte de la pista. Después de 5 a 8 años es dos vueltas y luego de 9 a 11 son tres vueltas. Serían 800 metros la segunda categoría y 1200 la tercera categoría. Esta será la cuarta edición de la carrera Cantón en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!